La traicionera Con lo que no cuenta esta protagonista villana es con el hecho de que en el camino de su venganza se encontrará a Esteban Zalint, el hijo de Eduardo, interpretado por Juan Manuel Mendoza y quien se convertirá en el amor de su vida. Vanguardia.com asistió al estreno para medios de comunicación de esta novela y conversó con los actores principales de la nueva apuesta de RCN. No es una chica mala sino por circunstancias de la vida su madre se suicida y pues ella decide entre sus ejes y crece queriendo vengar a su madre. Y pues las situaciones de la vida le van facilitando estas cosas malas que hace. Pero yo creo que más que maldad es una persona de un alma muy fuerte, un corazón muy fuerte y pues que simplemente se produce por su vida. Para él va a ser muy tentadora esta belleza y esta alegría y esta jovialidad de ella, sabiendo el público por detrás que lo que tiene ella es un puñal dispuesta a metérselo al menor descuido. La producción también marca el debut de Juan Manuel Mendoza como protagonista luego de su interpretación como Jorge Viana, un residente del Hospital Santa María en las dos temporadas de A Corazón Abierto. Pues yo estoy enfrentando esto con la mayor responsabilidad posible, yo cumplo con hacer lo mejor que puedo mi trabajo, no le doy tantas vueltas a es mi primer protagónico, no, no, yo creo que aquí todos somos protagonistas en este elenco, todos. Al triángulo de protagonistas se une un elenco estelar conformado por Vicky Hernández, Ana Lucía Domínguez, Silvia de Dios, Marcela Benjumea, Jorge Cárdenas, Cristina Lilei, José Narváez, Carla Giraldo, Paula Castaño, Connie Camelo, entre otros. Tengo que verlo como la traiciona él a ella, a su novia toda la vida, como se enamora de Renata la traicionera y decirle a ella, hermano, la estás embarrando con Martín a ella, hermano, no lo hagas más con Martín a ella, hermano, no. Y viéndola sufrir a ella, viendo a este man indeciso y él enamorándose, enamorándose, enamorándose. Realmente yo creo que cajonero no es la palabra para definirlo, creo que es un conflicto muy pregado. Estoy feliz con este personaje, Vanessa es una niña ingenua, bruta, pero tierna, amorosa. Y ella tiene serios problemas de autoestima por culpa de Renata, porque siente que va a perder al amor de su vida por culpa de ella, entonces está todo el tiempo ahí atacando y peleando. Bueno, para todos mis amigos lectores de vanguardia.com les mando un beso muy grande, mi nombre es Ana Lucia Dominguez y no se pierdan la traicionera que está buenísima.